Música Y que tal amigos y amigas de Minecraft, como están todos señores? Bienvenidos, sean aquí un episodio más en Loco por Minecraft Y vamos a continuar con este show, porque necesitamos un montón de... Bueno, vamos a hacer un montón de cosas, no? De hecho lo que necesito es irme a minar, porque nos faltan un montón de tonterías Vamos a estos diamanturgos, no los vaya a perder, wey, y me cago La neta, me cago Vamos a dejar esto Que más, que más, que más, que más, que más Tenemos algo de piedra Podríamos hacer unas cosillas Unas cosillas Tenemos bastante sal Carboncito Esto es para comer Esto aquí lo voy a dejar Miren, ya creció ahí la papaya Vamos a tener un chingo de frutas, miren, por allá hay manzanas, ya Aquí tenemos papaya Muy bien Habíamos plantado otra atrás de la casa, pero creo que no ha crecido Vamos a ver, ahí está, miren, no ha crecido porque estorbe esa madre de ahí Vamos a ponerlo más para acá Ahí está Y este es el apiario Así que esto yo no sé para qué chingados funcione Y vean que ya llevamos bastante miel Oh Oh, este es miel Entonces yo pensé que era esta Oh, qué pendejo ¿Saben qué? déjenme ir por esas, ¿cómo se llama? como hexágonos Que hacen las abejillas A vejillas Aquí están, miren Para irlas de todo Y a ver si se puede Y que no tengamos pedo, ¿no? Alguna Por alguna extraña razón No me está dando lag Pero pues qué bueno, ¿no? Mejor Mejor, mejor ¿Se puede dejar? No sean mamones No sean mamones No, no se puede dejar Fuck Bueno, ni pedo Vamos a ir dejando ahí Hasta que se vaya formando todo Todo, 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 todo Y mientras No sé si quitar esta arena Es que encontré arena Porque aquí está un poquito cabrón Miren, aquí tenemos Pero Es muy poquita Por allá también, ¿no? Es muy, muy poca, la verdad Yo digo que nos vayamos a minar Porque sí nos va a hacer falta Un chingo de materiales Nos falta construir la casa también O sea Solo para que vean A ustedes Que es que Pues sí, nos faltan bastantes cosas Entonces De hecho Creo que estaría bien Agarrar Oh, shh Como chingas Agarrar y Ponemos la casa Que les digo Toda extraña Mi casa toda extraña Déjenme checar Igual y la hacemos hasta acá Sí, hasta acá Lo que quiero hacer Puta Aquí me voy a meter un putazo Bien sabroso Ya ni pedo A ver si no me muero cabrón Ya estamos muy llanto Bueno, yolo Yolo Moco, güey No hay pedo Lo que quiero hacer es un elevador de agua La neta ¿Cómo es un elevador de agua? Pues muy sencillo Pero es que no sé si construirlo ya de una vez O qué pedo Y la cuestión es que lo quería hacer viendo hacia allá Para que no haya pedo O sea, en que ya la cagué De plano creo que ya la cagué Porque quiero ponerle algunos vidriecillos Y la neta Pues No los traigo Y antes de continuar Vamos a ponerlo en fácil Tan simple Para que no No digan que Que hueva de serie ¿No? Eso es Mamón Mamón Ahí está ¿No? Así Ahí está El pedo Es que aquí Tengo la subida Y No voy a poder No voy a poder Así que lo voy a hacer De este lado Sí, así lo voy a hacer Changos Marangos Ah, pero ya la cagué ¿Saben? No, bueno, no No, no la he cagado Olvírenlo No hay pedo No hay pedo Yo pago Este Yo pago Ahí había uno de vidrio ¿Vieron? Oh, me aluciné No, así hay uno de vidrio Ahí Bueno Vamos a juntarlo Y el pedo Va a ser como chingados Lo voy a hacer Hasta allá, güey Ah, changos 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 ¿Saben que? Voy a dejar esto Luego lo hacemos Y vamonos a minar Porque me hace falta Cosas Oh, esperenme Ya casi me iba Y se me olvidaba Que voy a hacer Un piquillo Un piquito De diamanturgo Por si encontramos Este ¿Cómo se llama esta madre? Obsidiana Ahora, mira Que loco se ve LOL Ok, esto lo dejamos Esto también El pico de diamante Aquí, así, así, así Y ahí está, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más? Esto ni Ni debería de llevármelo Pero bueno Ok, esto acá Esto acá Y listo Yo creo que con eso De comida la armamos Sí, con eso la armamos Casi no sube nada, güey La fruta Le continuaremos Para allá Vamos a ver Vamos a continuar Para acá A ver qué pedo ¿No? Toda esta piedra Pues la voy a ir guardando Miren Aquí hay sal Queda un poquito De experiencia Ya casi somos 30 Y no tenemos Ni los libros De veras Déjenme ir a plantar Mejor Lo que es la caña Porque no tenemos Para los libros No tenemos La librería esta Fea Para empezar a Encantar Ñonga Aquí ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí estás Ok Aguántame Es que Ahí faltan Un chingo de cosas Por hacer la neta Pues aquí Aunque usted Vea todo junto Y feo No hay pedo Están las papayitas Creciendo Ahí está Muy bien Escucho un pollo Pollo Aquí está Miren Co, co, co Quítate Ahí está Quita la caña Un pinche mono menso Me cae Ahí está Para tener un chingo De caña ¿No? Ya después Le continuaremos Oh Solamente me voy a ver Estas Esas madres No sé para qué sirvan Pero igual las planteo ¿No? Pues casi nos chingamos Toda la caña ¿Eh? Qué loco O sea Aquí no cabe Según yo aquí cabe Miren Quita la cañon Está como que Menso este güey De repente Esa pendeja Ahí está Y bueno Para allá arriba Nada Vamos para allá abajo Porque vamos a ¿Cuánto tenemos que sacar? Ocho Cuatro Pero déjenme pensar Que no sé Como de seis De obsidiana Tenemos que sacar Porque nos falta Lo del portal Y nos falta Lo de la mesa De encantamientos No es cierto Serían ocho Fuck you Porque son cuatro Güey Sí, son cuatro No manches Es mucho Son dos diamantes Miren carboncito ¿Vieron cómo? Como que de repente No agarra el mouse No quiere picar bien Este güey Ven Ahí estuvo otra vez Sonidos del infierno Sonidos del infierno Ya somos 30 Fuck Si me matan Va a estar cabrón Para evitar pendejaditas Si le cerramos aquí Pinches sustos Luego de muerte Le cerramos Y nos continuamos De hecho Teníamos Creo que lava cerca En algún lado Creo que está en el pantano ¿No? En la lavita Pero pues No, no voy a ir hasta allá Por nomás Tantita Lava ¿No? Porque eso no está chido Zombies Arañas Faltan calaveras Creepers Blazers Y todo ¿No? ¡Cállense! Miren Aquí hay iron Más carbón Chido ¿Cómo me hace falta carbón? No manches Un chico de carbón Bueno, no me hace falta Sino que más bien Es bueno Siempre tener un chico Un chico de carbón Uno ahí Uno acá Ese ya no se está Bien Cállense Siento que me está Retirando acá ahorita Ah, genial No te alcanzo papá Ah, güey ¿Qué son las de esas cuevas Abandonadas? No seas mamón ¿Por qué te da araña? Sí, güey Fuck Como que sí quiere Y como que no quiere ¿Va? No seas mamón Casi, güey Casi Así de rompedor Por eso se escuchan arañas El chile no sé si bajarme o no Porque luego aquí las arañas son bien castrosas, cabrón Son castrosas A ver, ¿qué holo? ¿No? Igual impostamos más materiales rápido Ay, 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 ay ¿No lo vieron? Está que algo viene No sé qué es Aguanten, aguanten Aguanten Esto se está poniendo hardcore No, cabrón Deja tu espada Las arañas están del otro lado Así que hay que tener cuidado Oh, ahí hay un dungeon Ah, ese dungeon Que había encontrado la otra vez ¿Se acuerdan? Sí, ese dungeon De la otra vez Puto, ahora está En su hermana Ahí Joder Bueno, vamos a chingarnos Esto Ya si vienen a chingar Pues ya Sacaré la super espada No me digan que eres nazi Aquí no me agrada nada Y por aquí Ahí viene algo ¿Es una calavera? Entrale, putita Escúchese Güey 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 Mucho inmensa Qué será esta allá, güey Pero va hasta allá, güey Ah, típico Sculpida Idiote Miren, ahí está No lo mando Solo Sin Este es un candalo, con ese Sin bs Es un candalo con ese Por eso me traje un chingo mil de comida, güey. Luego aquí está muy de la ñonga meterse en estas mamadas porque si sale un creeper, adiós. Adiós, adiós. ¿Qué es Yolo? Necesitamos mucho Iron. Quiero Iron. Pícalo, cabrón. Como que les digo que el mouse está como un chaquetón. No lo quiere picar, chido. ¿Qué es donde están los pinches coroños? ¿Cómo cagan? Ah, genial. ¡Te gané! ¡Ja, ja! ¿Qué pedo es decir esto? ¡Pícalo! ¿Por qué se salió este creeper? El... Se me dice que aquí me van a llenar las arañas, eh. ¡Espera, hijo de tu mamá! ¿Es que escucho un enderman? ¡Ah, la mierda! ¡Ya, cabrona! ¡Déjame disparo! ¡Oh, ahí hay un creeper también, eh! ¡Ahí viene, ahí viene! ¡Venga, putito! ¡Vente! ¡Déjate calletano, güey! ¡Ja, ja! ¡Oh, chetos! ¡Ahí viene este cabrón! ¡A ver, dale! ¡Ale! ¡No mames! ¡No mames otro donjon! Porque, ¿saben qué? Que no... ¡Hala! ¡Listo! ¡Ah, que la verga! ¡A morir, a morir, a morir, a morir! ¡Oye, mí! ¿Qué te pasa? ¡Hay otra por ahí, güey! ¿Cómo ven? ¿Me dará tiempo de tragar? ¿Pero por qué tanto zombie, güey? ¿Ya habíamos destruido esa manga, güey? No la destruí. Creo que no la destruí, ¿verdad? ¿Escuchó? ¡Órale, pinche araña fea, güey! ¡Ya, ya, ya! ¡Estuvo bueno, ya! ¡Véjame en paz, chingada madre! ¡Órale! ¡Pinche araña! ¿Cómo jode, güey? ¿Cómo joder? ¡Mota, aquí hay de todo, güey! Es que ahí arriba hay un piso. Y no lo había visto. A ver, ¡ah, órale! Aquí es por donde subí, va. Pero según yo, ya habíamos destruido esa madre. Que no tenía por qué, güey. Aquí me van a violar. ¿Qué les dije? Ahí viene chingada. Ahí está. Miren, no la destruimos. ¿Me dio? No, de Iron, qué cagado, güey. Swag. Puto. Ahora ya me dio un chingo de hambre. ¡Qué casualidad! ¡Ah, me refirio! Déjame quitar esto, ¿no? ¡Bájate, pinche monoteca! ¡Uy, uy, uy, uy! O sea, no me gustó el pinche sonido. Espérenme, tranquilo. Espérenme, tranquilo. Me sacó un chingo de estas marcas para que se acaben. No te sube nada. 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 ¿Cómo se perdiste a ese cabrón? No. No, pues no. ¿No hay nada? ¿En serio? Escúchame. ¿Qué? ¿Qué? Vean lo que sube, eh. Media piernita de esa madre. Media carnita, amigo. ¡Ah, apelate, 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 apelate! Ya me la apeló. Ahora sí, vamos a llevarnos esto. ¡Ay, no mames, que la voy! Yo dije, ¿y eso qué chingados? Yo lo acabo de poner, no mames. ¡Uy, aquí está ese güey! ¡Estás lleno, madre! ¡Ve, eso era lo que quería, güey! ¡Oh, miren, y aquí está esta madre! ¡La verga, güey! ¡Qué pedo! ¡Órale, güey, qué pedo! ¿Ah, está tapado? ¡No! ¡Muta madre! ¡Vin chelac! ¡Pérate, cabrón! Es lo que casi no tengo antorcho este güey. Deja de a dos. ¿Qué por aquí? Carboncito, güey. Voy a llevar. Nomás porque se ve bonito. Repito, nomás porque se ve bonito. Ya está. Ahí está. Ya es todo. Ok, vamos a comer otra vez. ¿Ven cómo se acaban estas madres? ¡Pero no importa, güey! Nada más eso de que se hagas en un mundo que es puro desierto, güey. Pues obviamente si te encuentras estas, pues va a ser una bendición, güey. Casi no hay cerdos así. Madre y media. ¡Uy! Aquí se ve macabra. Ok, se veía macabra. Es el lag. Lo que hace que se ve así, güey. Sí. El bug lag. No hay nada. Vamos a aprovechar. ¿Cómo ven los riles? Me los llevaré. Para hacer luego un trenecito chucu-chucu. No va. ¿Qué hueva? No hace como de mucha hueva. Si tuviera el... ¿Saben qué? Se me ha olvidado agregar. El Trecapitator y... ¡Shh! ¡Pincha mamada! El Trecapitator y la mesa de desconstrucción. Con esta sacaríamos un chingo de Iron. Lo que se dice un chingo. Entonces la neta no sé cómo... Es que siento que si ahorita agrego ya los mods... ¡Órale putos! ¡Qué pedo! Se escuchó algo raro. ¡Ah, no! Es agua. Este... Siento que si ahorita los agrego esos mods... Me van a chingar el juego. Y se va a crashear. Y va a valer madre. Y bla, 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 bla. ¿No? Esa es la cuestión. No sé cómo ven ustedes. Es que sí estaría bien chido. Y ahorita que estamos aquí, güey. Podríamos sacar un chingo de villas. Bueno, de estas pendejadas de rieles. No, man. Nos haríamos ricos en Iron. La neta, ¿no? Y luego había otro lado... Aquí están. O sea, decía yo. Había otro lado donde no había pasado. No me acuerdo dónde. Aquí está. Uh, también para abajo. Bueno, o sea... Ay, miren, hay un creeper. Vi las patas de un creeper. Mi amor. ¿Dónde hacen la pendeja? ¿Cómo no me dio, güey? Mi amor. ¿Qué es eso, cabrón? ¿Qué? Ay, hasta ahí hay un cofre. No, miren, aquí hay agua. Arriba. Y el lava. Abajo. Vamos a poner esto aquí. ¡Binches sonidos del infierno! ¡Del infierno! ¡No! Ok. Típico. No hay nada. Tampoco. ¡Mouses! Escucho una calaverita. Una calaverita que baila rock and roll. Aquí me van a violar. Escucho que alguien está caminando. Escucho que alguien está caminando. Desprebo. ¡Oh, shh! Ahí dije ya. ¡Miren! Dos cofres. ¡Ja, ja! ¡Qué cagado! Lo moví sin querer. ¡No mames! ¡No hay nada! Diamante, diamante. ¡Oh, shh! Bueno. No está tan mal esto. No está tan mal. A ver. Ya que me está dando hambre. Miren. Justamente la versión que voy a hacer para llenar. ¡Tan, tan! ¡Que continúa! La carne potrefacta. No, de hecho la podemos quemar, creo. No sé si en esta versión se pueda, pero bueno. Las pinches peras. No, 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 no. Las peras no. El aguacate. Esto lo voy a dejar. Oh, ya está. Esta es calabaza. Ok. Ya no cabe. Ya no cabe. Tierra. Me llevo esto. Y voilà. Como ven, los carretas me los llevo. Ah, es que es lo que les digo. No sé si poner el... El... Decapitator y el... A ver si no se me crashean. Miren, aquí yo no hay ni cuenta. Me había dado... No seas mamón. Ahí han de estar esos cabrones allá arriba. Ah, sí, madre. No, ni madre. Ah, ya no me cabe. Vamos a tener que hacerlo con el antiguo. Aquí están estos cabrones arriba. O sea que ahorita va a haber pedo. Van a ajustar las bandas. Las bandas. A ver, déjenme ver si ya están aquí. No, no sé. Ay, Dios. ¿Qué hacemos? Bueno, miren. De hecho, esta porquería no me sirve para nada. Aquí en esta versión. Esto es la tiro. Qué chingos la quiero, ¿no? Aquí hay un chingo de sal, cabrón. Ah, shit. Creo que se me acaba este pico, cabrón. Ok, vamos a dejar esto. Genial. Ok. Así no se me cae ahorita del circo culero. Ahí está. En chinga loca, eh. En chinga loca. Que siga quemando esto. Es que no quiero hacer más hornos porque no estoy desgastando piedra a lo pendejo. Y es que necesito llevarme estas, güey. No ven. Bueno, a ver. ¡Ah! ¡Ah! ¡Auxilio! ¿Será que...? Bueno, a ver. Yolo. Oh, con la espada de un putazo la quitas, güey. Quiero ir ahí arriba porque... Oh, chetos. ¡Ay! Es que los apila. ¡Mta madre! Esto no los apila, güey. Ahí está. Es que ahorita que fui a la casa hubiera dejado esa... Esa... ¿Cómo se llama? Este... Ajá, esa mamá. Ajá. Hubiera dejado... Esta madre la sal. Y tendría un espacio más. Enderperla. A ver, vamos a comer uno de los jitomatuscos. Es lo más redondo que he visto en Minecraft. Lo más redondo que he visto en Minecraft. Es un pichito mate. Que no son súper redondos, eh. Pero bueno. Aquí los hicieron así y ya. A su visión. A su visión. Y miren, es que ya quemando estos, ya... Ahorro espacio. Tengo el otro de estos. Esta madre. Y es que sí me serviría un... Pero un chingo. Eh... Tener... La... ¿Cómo se llama? La mesa de descrafteo. Porque... Tenemos diamantes. No hay pedo. Podemos hacerla. Pero con esta sacaríamos de iron. Bien mamón. Bien machín. Y digo, pues aquí creo que no. No creo que se pueda. Sería chido. Es que aquí... Bueno, la cubeta también no me lo hubiera llevado. Es que yo pensaba que íbamos a hacer un túnel largo como siempre. Sacando un putero de piernas más que nada. Pero miren que nos topamos con esta cuevita. Una bendición. ¿Saben qué? Voy a ir a la casa a dejar cosas. ¿Qué bien? Oye, miren para allá no hay yo. ¿Qué imparación? ¡Órale! Se escuchó como un... ¿No? ¡Madre! ¡Tadam! No, listo. Voy a ir recogiendo estas. ¡Oh, qué larga! No seas mamón, güey. ¡Quítala bien! Ahí está. ¡Tututututututututu! ¡Oh, qué chingada! ¡Choca! ¡Torando! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué pedo con ese güey! ¡No mames! ¡No mames! ¡Me espanto el hijo de la chingada! ¡Fuck you! ¡No mames! ¿Qué pedo? ¿Por qué estaba hundido el güey? ¡Pinche buglug! ¡Glicheado el güey! ¡Ay no mames! ¡Me espanto bien cabrón! ¿A ver si no me cae un puto ahorita? Ok, es para acá creo. ¡Sí! ¡Es para acá! ¡Es para acá! ¡Es para acá! ¡Ay! ¡Ese cabrón me espanto! Dije, ahí viene a mamar a alguien. Y volteo y yo ya lo tenía enfrente y me metí un putazo en la jeta. Si dejé la puerta abierta de la casa, ya me chingué. Entonces no pasa nada. Tomatazo. Sube de a uno el jitomate, güey. No, esas son mamadas. Debería de subir de a más, güey. Chingue su madre. Sí, sí, ahí. Ahí había otro pan, ahí. Ok. Aquí dejamos esta madre. ¡Ah, qué pendejo! La sal no va aquí. Esto acá. Voy a tener un cofrecito. Voy a ir metiendo otras puterías. ¡Otras puterías! Crash. Pues no sé, ahí, güey. Vamos a dejar esto, ¿no? Madre de la miel. O esta estupidez. Ahí la dejamos. Hilo. Oh, que estaba. Aquí está, güey. Ok, esto lo dejo aquí. Y la piedra también la voy a dejar acá. ¿Para qué traigo todo esto? No sé, güey. No, no sé, no sé, no sé. Y las calabazas, pues yo las quiero, güey. Sí teníamos, de hecho, ¿no? Eh, ok. Esto me lo llevo. Ok, aquí estaba. Flechas. Flechas. No quiero flechas. Flechas. Ahí está. Iron. Esta madre la voy a poner acá. Porque se puede descraftar, según yo. Según yo está. No creo, no, no sé. Digo, con el de la mesa de scrapteo no se puede. Necesito ponerle el mod para hacer estas madres de las sillas de montar y las armaduras. Creo que ya se puede así. Si no, no. Si no, no. Si no, no. Ok. Hijo de su pinche madre. Si se gasta cabrón, eh. Si se gasta machete este pedo. Ok, dejamos esto. Y esto lo ponemos acá. Y miren, ya traigo el inventario. Facilín. No mames. Estas madres también no suben nada, güey. Pues a mí con dos peras yo me lleno, la neta. Están bien jugosas, güey. Bien ricas. Aquí suben medio corazón, no medio corazón, medio chuletito. Está cabrón. Bueno amigos, pues hasta aquí dejamos este episodio. Espero que les haya gustado. Si ha sido así, pues no olviden dejar su like, comentar, compartir y suscribirse. Y bueno, si dije muchas cosas y tienen hueva de hacerlo, pues nada más suscríbanse y ya. Nos vemos en la próxima. Bye, bye.